El Poder Judicial de la Ciudad de México a la vanguardia en la organización y administración de su acervo documental. En octubre de 2020 inició la construcción de la nueva sede del Archivo Judicial, ubicado en las instalaciones adyacentes del Reclusorio Baronil Oriente. Durante el primer semestre de 2021 se terminó de colocar la estructura de acero bajo los más altos estándares de seguridad, para dar paso a la etapa de colado de pisos y colocación de paredes. La obra es edificada sobre un terreno de 2.436 metros cuadrados con una superficie total de 11.620 metros cuadrados construidos. Cuenta con sótano, planta baja y cuatro niveles superiores con capacidad para resguardar más de 3.200.000 expedientes. De esta manera, el Poder Judicial de la Ciudad de México fortalece el sistema de administración de archivos, con un nuevo y moderno inmueble destinado para la conservación, preservación y acceso del acervo documental en condiciones dignas, apoyados con tecnología avanzada en materia de seguridad y sistema contra incendios.